Siempre la banda sin la mente, los recorditos oiga ¡Tierro! ¡Ámulo! Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me he descolvido Qué dolor, cuánto dolor siento yo Cuando yo espero un bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me he descolvido Qué dolor, cuánto dolor siento yo Ando yo espero un bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito Música Ando yo espero un bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito Música 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 Gracias por ver el video.